Todo acabó como empezó en una habitación fría Entre la vida y la muerte un alma se debatía Pudo sentir el calor de la mano que acariciaba Concediéndole perdón las sentencias de amnistía Quiero quedarme contigo en sus sueños repetidas Dame coraje y valor para enfrentar cada día Tuvo una desoración, no perdone todavía Todo lo que aconseció, esa es la remora mía Voy recorriendo las calles, paseo por avenidas Y del cielo bajo un ángel para proteger su vida Dame la luz cerradora, la que me alumbra y me inspira Tengo un millón de motivos para venirme arriba Y una voz acusadora, le recuerda cada día Quién soy y de dónde vengo No lo olvides, le decía Y una voz acusadora, le daba de la vida La luz cerradora, la luz cerradora La luz cerradora, la luz cerradora, la luz cerradora Gracias.